Informe de inversión extranjera directa en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En 2022 ingresaron a América Latina y el Caribe 224.579 millones de dólares en inversión extranjera directa, 55,2% superior a la registrada en 2022. El máximo valor desde que se lleva registro, según la Comisión Económica para América Latina. Entretanto, en 2023 Honduras es uno de los países que registra baja por factores políticos sociales que empujan una medición a la baja, así lo explican desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Es un reflejo de esto aunado a los incrementos de los apagones por la falta de crear un plan de emergencias y poder anticipar a los hechos que estamos viviendo. Esto genera desconfianza en los inversionistas y solo provoca más desempleo en la población que es la que sufre al final del día. Desaceleración económica, dicen desde la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, un factor que implica y que tiene que ver con la inversión extranjera directa. Según ella, un detalle importante es el factor movimientos en el mercado extranjero. Pues todo esto provoca que también haya una desaceleración económica, por lo cual debemos ponerle especial atención a que el rumbo que tenga Honduras sea de propiciar y promover que haya mayor inversión tanto nacional como extranjera, porque es solo de esa forma que vamos a lograr tener ese desarrollo económico y social. Este economista aún es positivo, mantiene una esperanza a medias, porque los factores evidentes lo dejan entrever y los que más resaltan son una disminución del Producto Interno Bruto, PIB, una incertidumbre política y un decrecimiento en trimestres. Yo creería que hay que tener cierto positivismo, no obstante, ante la realidad de la incertidumbre política, económica, social que vivimos, lastimosamente, y los datos expresan que hay un decrecimiento sustancial de los trimestres en el año 2023, prácticamente, y el mismo índice del crecimiento del Producto Interno Bruto se ve que va disminuyendo, para este año va a ser posiblemente un 4, a veces se habla hasta de un 3, y por ende el 2024 no va a ser alentador y que se suma al tema político partidario, elecciones, llamado de las elecciones primarias, que al final termina lastimando la economía nacional. De acuerdo con la Cepal, el reto de atraer y retener la inversión extranjera directa, que contribuye al desarrollo sostenible e inclusivo de la región, sigue más vigente que nunca, y los países tienen que realizar esfuerzos de políticas relevantes si quieren contar con flujos de inversión que apoye su proceso de desarrollo. Flujos de inversión extranjera directa a 2022. Tomados en cuenta seis países importantes sobre flujos de inversión extranjera directa a 2022 y la variación con respecto al 2021. Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Con las imágenes de René Martínez y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. ¡Gracias!